Y ahora vengo, torturando, con la banda A mi nadie me critique, porque a mi me gusta estar Desperto de mil mujeres, porque a mi me gusta estar Desperto de mil mujeres, uno flaca aquí, y otro flaca allá Una flaca aquí, y otro flaca allá Una morenita, y otra más gordita Para mi no hay diferencia Para mi no hay diferencia Yo siempre quisiera estar Igual que la Ave María Yo siempre quisiera estar Como la Ave María Que la Ave María ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!